La primera de 1920, una de las primeras manifestaciones de las mujeres reivindicando sus derechos, y la segunda, el año pasado, Libres Mujeres Unidas Vivas, con una de las pancartas. Aquí se ve muchísima más gente, más unión, más fuerza, pero no por eso hay que dejar de luchar menos. En la primera los hombres aparecen como por detrás, observando la escena, y en la segunda ya sí que hay hombres inmersos en la manifestación. Bueno, gracias a esas mujeres que reivindicaron ese voto y no estaban bien vistas por los hombres, por lo que hacían, hoy en día sí que vienen ellos a luchar con nosotras por la igualdad. Las primeras que reivindicaban cosas que ni siquiera las mismas mujeres sabíamos que necesitábamos esos derechos, ¿no? Y yo creo que sigue ocurriendo a día de hoy. Creo que todavía no se entiende el movimiento feminista. ¿Qué las sillas? El manifiesto del 8M, del movimiento feminista, que convoca a todas las mujeres a la huelga, y por otro lado un manifiesto que han firmado algunas mujeres en contra del feminismo. Todo lo que esté en contra del feminismo, que es un movimiento que busca justicia social, y luchar por la igualdad, y luchar por los derechos de las mujeres, es un machismo. Claro, pero en el manifiesto de arriba sí que da un poco la sensación de que las mujeres, por ser mujeres, partimos de una posición de inferioridad. Bueno, yo es que creo que el feminismo no va en contra de los hombres. No es que sea victimismo, es que las mujeres somos víctimas de abuso de poder, es un abuso de trata de blancas, de explotación, solo por el hecho de ser mujer. Todavía hay mucho micromachismo, mucha la mujer en la cocina, mucho en las reuniones familiares. Es importante que no miremos solamente nuestra situación personal, porque muchas de nosotros hablamos desde el privilegio. Tenemos que tener en cuenta las estadísticas, la brecha salarial, los puestos directivos. La portada de la revista Time, con las personas, la persona del año, que salen estas actrices o cantantes que han iniciado el movimiento Me Too. Precisamente, muchas veces considero que las actrices o los actores somos un poco altavoz o plataforma de ciertos temas. ¿Por qué ahora te abusan y lo que te nace es ir a contarlo o intentar frenar esa situación? Primero, porque crees que nadie te va a escuchar. Segundo, porque crees que no te va a llevar a nada. Y tercero, por la propia vergüenza que incluso nos han hecho sentir. ¿Por qué? Porque ha estado tan contenido durante tantos años. Yo creo que estas mujeres nos atrevieron en su momento por miedo a no conseguir ese trabajo, a que no le volviese a llamar un productor. Cuando le dije a mis padres o a mi abuela que quería ser actriz, lo primero, uy, pues ten cuidado que hay que pasar por la piedra. ¿Cuántas veces he oído yo de aprovecha ahora que cuando cumplas 40 no te va a llamar nadie? Actrices maravillosas que se deforman la cara porque no se nos permite tener una arruga. Pero son otras mujeres las que te dicen gorda cuando estás gorda. Entonces, también es una cosa que tiene que partir de la educación en casa. Nosotros en la plataforma de mujeres de cine, es cine español realizado por mujeres porque casi no hay mujeres directoras, porque casi no hay mujeres que presentan personajes femeninos reales. El cine también educa y el cine también muestra una realidad o una irrealidad. Uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja. Es terrible que en 15 años han muerto más de 900 mujeres en mano de sus parejas. Han sido asesinadas. ¿Creéis que tiene algo que ver con el auge de determinadas músicas y culturas que siguen perpetuando? Si ella se porta mal, dale con el látigo y ella es mi perrita y ella es mi tal. Hay ciertas músicas, ciertas modas y tal que a lo que los jóvenes son especialmente permeables y no se dan cuenta con el tema del uso del móvil, del control, pero siguen siendo conductas absolutamente machistas, de violencia de género. Yo creo que es importante que dotemos a nuestros jóvenes de criterio para saber en qué momento esta canción está siendo machista, sexista, está cosificando a la mujer, etc. Está claro que la mujer ha entrado en el ámbito laboral, hemos hecho mucho en ese terreno, pero también está claro que hemos hecho muy poco en el de mentalizarnos a que las cosas de casa son de dos. Cuando eres madre no te queda otra que ocuparte de tu criatura, sin embargo los hombres pueden decidir hasta qué punto se implican. Yo creo que las leyes también tendrían que tener en cuenta la conciliación laboral de los hombres. La ley tiene que cambiar también para que ellos tengan una conciliación. Bajas por el punto de paternidad de cuatro meses, así las empresas no se pensarían si contrataron a un mujer o no. Claro, si queremos que él se responsabilice, tiene que estar. Creo que es una lucha social, no es una lucha de género, aunque es cierto que las mujeres debemos abanderarla, necesitamos a los hombres para luchar juntos todos porque hay que educar a niños y a niñas. Creo que nos queda mucho por luchar, creo que queda muchísimo. Mucha lucha.